Oh Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Natividad, Natividad, Natividad Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Buenas noches Estamos ya en el quinto día de la novena de Aguinaldo Desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Le damos las gracias a todos en casa Los que nos están acompañando A ofrecerle a nuestro Señor Esta novena de Aguinaldo por su nacimiento Oración para todos los días Ave María Purísima En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendinísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico Por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el infirio, siempre con los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el infirio, ahora y siempre con los siglos de los siglos La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María Oración a la Santísima Virgen María Que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera Para madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma Y de la de todos los que en este tiempo están aquí Y los que nos están siguiendo y haciendo esta novena Para el nacimiento de tu adorable hijo Oh, Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que le agradaste tú Para que nos hagas menos indignos de verle Amarle y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración al Niño Jesús Acuérdate dulcísimo Niño Jesús Que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti Oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte todas nuestras miserias Ayúdenos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos los méritos de tu encarnación Y de tu infancia La gracia de cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh Niño Inipotente Que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente Nuestras súplicas Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, hoy, siempre, por los siglos Y los siglos, amén Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a infantil alcance te rebaja sacro Oh niño divino, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh Adonai potente, que a Moisés hablando De Israel al pueblo diste los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre fuerte abrazo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh raíz sagrada de Jesús Que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de Dios Lirio de los valles Lirio de los valles, bella flor del campo Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Llave de David Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen Sin igual imagen Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Y en forma de niño Da el misero al faro Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven, ven Rey de las naciones En Manuel Preclaro De Israel anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas con suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Ábranse en los cielos y llueva de lo alto Viene hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, 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 ven Ven que ya María previene sus brazos Dos, un niño, vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Ven ante mí mis ojos de ti enamorados Besosos, besos, 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 besos ya tus humanos Prosternado en tierra Te extiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven, ven Ven, 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 ven. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús ven, ven. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No se aparten, los dejamos con la quinta misa de Aguinaldo en esta noche, en esta Santa Eucaristía, con este grupo hermoso que hoy ha venido a radiarnos, a llenarnos de gozo en la espera de ese Salvador. No se aparten, ya continuamos. Continuamos. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 al niño Dios hay que cantar. Con amor cantemos todos a Jesús. En Belén, en un pesebre adén a ser. Noche buena, noche de paz, como alumbra las estrellas, pero la luna alumbra más. Don, din, don, oyes campanas repicar. Don, din, don, que ya el divino va a llegar. Ven, 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 la noche buena celebrar. En Belén, en niño Dios ha de nacer. Noche buena, noche de paz, como alumbra las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbra las estrellas, pero la luna alumbra más. Muy buenas noches, queridos oyentes y presentes de Radio Natividad. Nos disponemos a la Santa Eucaristía, que será presidida por el presbítero Pedro Fortuno. Un retoño brotará del tronco de Jesús, la gloria del Señor llenará la tierra, y toda criatura verá la salvación de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos y está ya próximo, esté con todos ustedes. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este quinto día de las novenas de Guinaldo. Hoy, esta quinta misa nos reúne en torno al altar del Señor, para alegrarnos, porque María recibe hoy en el Evangelio el anuncio del ángel. Acerquémonos al misterio de nuestra fe, con un corazón reconciliado. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Ofrecemos esta quinta misa de Hinaldo por las intenciones de quienes hoy Coordinan la organización de esta Eucaristía Todo el personal del Boulevard Las Lomas Por cada una de las personas que trabajan en los locales comerciales Por quienes lo visitan Y por cada una de las personas que han hecho el esfuerzo posible Para que esta iniciativa laboral se pueda llevar hacia adelante Encomendamos también a todos los que nos siguen a través de Radio Natividad A todas las familias que en estos días se reúnen delante del pesebre Para celebrar y conmemorar el nacimiento del Señor Y la preparación con las misas y las novenas de Hinaldo Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales Y también por los frutos espirituales de las pastorales Y los trabajos apostólicos que están realizando los seminaristas Del seminario Santo Tomás de Aquino En toda nuestra diócesis Oremos A ejemplo de la Virgen Inmaculada Que al aceptar tu voluntad anunciada por el ángel Recibió en su seno a tu hijo Fue llena de la gracia del Espíritu Santo Y se convirtió en templo de la divinidad Concédenos Padre Todopoderoso La gracia de aceptar tus designios Con humildad de corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Se pueden sentar y escuchamos con atención La lectura de la palabra de Dios Del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos El Señor le habló a Haz diciendo Pide al Señor tu Dios Una señal de abajo En lo profundo O de arriba en lo alto Contestó a Haz No le pediré No tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues Casa de David No satisfechos con cansar a los hombres Quieren cansar también a Dios Pues bien El Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrá el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Ya llegó el Señor El Rey de la Gloria Todos Ya llegó el Señor El Rey de la Gloria Del Señor es la tierra Y lo que ella tiene El orbe todo Y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos Ya llegó el Señor El Rey de la Gloria El Rey de la Gloria El Rey de la Gloria Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador Le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob Ya llegó el Señor El Rey de la Gloria Abra las puertas Abran las puertas Abranlas al Redentor Abran las puertas Abran las puertas Abranlas al Redentor Abran, abran las puertas al Redentor Abran, abran las puertas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abran las al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abran las al Redentor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel en donde estaba ella y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Porque el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la sierva del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras de este Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Pueden sentarse Queridos hermanos Nos reunimos para celebrar este quinto día De las misas de Aguinaldo Y el Evangelio estomado de San Lucas Y durante estos días Los evangelistas nos han narrado Dos concepciones Que han tenido En el vientre de quienes han recibido Una manifestación milagrosa La concepción de Juan el Bautista En el vientre de Isabel Se produce en la vejez Zacarías E Isabel eran ancianos Y no habían tenido La posibilidad de tener hijos Y no solamente Isabel Es anciana Sino que además es estéril Y Dios permite Que en la vejez Y en la esterilidad Puedan concebir un hijo María también Concibe en su vientre Purísimo y virginal Solo que es Más prodigiosa La manera como se realiza Porque sin intervención humana Dice el Evangelio María por obra y gracia Del Espíritu Santo Concibe en su vientre Al hijo de Dios Que se hace carne Nosotros cuando meditamos El Angelus Estas palabras Del saludo del ángel Se transforman en el centro De la vida del cristiano Además de la Pascua Del Cristo resucitado El misterio de la encarnación Marca la diferencia De nuestra fe Respecto a todas Las otras manifestaciones Religiosas en el mundo Solo el cristianismo Solo el cristianismo Anuncia que Dios Eterno, omnipotente Que todo lo conoce Que todo lo ve Se ha hecho hombre Como nosotros Ni los musulmanes Ni los judíos Ni ninguna otra religión Habla de esta gran verdad Que el cristianismo Si Dios se ha hecho hombre Y en el Angelus decimos Puso su tienda O vino a habitar En medio de nosotros El hombre hace esfuerzos Para buscar a Dios En Cristo Jesús Es Dios que ha venido A encontrar al hombre No es la fuerza humana La que puede Acoger a Dios Es Dios que viene Con su inmensa misericordia A ponerse en medio De nosotros Haciéndose uno de nosotros En todo Igual al hombre Menos En el pecado Hoy Los sacerdotes Las religiosas Y varios laicos Hacemos el oficio De lectura Que forma parte De la liturgia De las horas Y la segunda lectura Es de San Bernardo Y San Bernardo Habla de la importancia De este momento De lo central Y de lo decisivo Del momento En que Cuando el tiempo De Dios Como dice San Pablo En la carta A los Gálatas En el capítulo 4 Cuando llegó La plenitud De los tiempos Dios envió A su hijo Nacido de mujer Cuando llegó La plenitud Del tiempo De la salvación Dios mandó Al ángel Al arcángel Arcángel Es El nombre De uno De los principales Mensajeros Ángel Significa Mensajero El prefijo Ar Archie Significa Principales Envió A uno De los principales Mensajeros Porque la noticia Que él iba a comunicar No era cualquier noticia Sino era La gran Buena nueva Que la humanidad Esperaba Envía Al arcángel Gabriel Y que significa Gabriel El mismo sentido Del nombre Del arcángel Nos habla De la misión Y del contenido De la noticia Que va a comunicar A María Y a la humanidad Entera Arcángel Gabriel Significa El mensajero Principal Que comunica La salvación Y es lo que Dios Le envía A través de su arcángel A decirle A la virgen A la virgen Que desde niña Y que desde su momento Desde el momento De su concepción Había sido Predestinada Para que fuera La nueva Eva De la que nacería El nuevo Adán Tú María Alégrate Llena de gracia Dios te salve María Te saluda Dios María Son las palabras Con las que el ángel Entra A comunicar A la virgen Santísima Que el tiempo De la salvación Ya ha llegado Que es ahora Y el ángel Le dice Alégrate Y como no se va a alegrar La hija de Sion Si en ella Se va a cumplir El prodigio De que la segunda Persona de la Santísima Trinidad Dios verdadero El hijo Tome Tome Una humanidad Total Menos en el pecado María había sido Predestinada Y decía San Bernardo Que toda La historia Toda la humanidad Los ángeles Los arcángeles Los tronos Los querubines Las potestades Toda la corte Angélica Toda la humanidad Adán Eva Los patriarcas Todos quienes han formado Parte De la esperanza De la venida Del Mesías Estaban con los ojos Ahí clavados Pendientes En el momento En que Arles Le comunicaba A la Virgen Tú serás La madre Del Señor Y aguardaban Con atención La respuesta Que María Iba a dar Era un momento Decisivo Toda la creación Estaba allí Observando Ese momento En el que Por el sí De María Dios Con un término Teológico Que utiliza San Pablo La kénosis Se iba a ser Uno Como nosotros Se iba a ser Pobre Para enriquecernos A todos Es el momento De la expectación Mesiánica Toda la creación Que había sido Realizada Millones de siglos Antes Aguardaba Por ese momento Y por qué Padre Usted dice eso San Pablo Nos dice Todo fue creado Por él Por medio De la palabra Se crearon Todas las cosas Pero también Todo fue creado Para él Todo existía Para que Hoy todo existe Para que el verbo De Dios Se encarnara La palabra Por medio De la palabra Se hizo Todo El momento De la creación Pero todo Se hizo Para que la palabra El verbo El logos Se encarnara Y habitara En medio De nosotros Él es La razón De la creación Y él es El redentor De la creación Que había Caído En el pecado Es un momento Hermosísimo Y San Bernardo Y San Bernardo En la lectura Así lo expresa La expectación De toda la creación La expectación De toda la humanidad Contempla Primero Lo que Dios Manda decir Por medio Del ángel Luego La respuesta De María Es aquí La sierva Del Señor Y finalmente El prodigio Que el cristianismo Anuncia Y comunica Y Dios Puso su tienda En medio De nosotros No somos Nosotros Las ovejas Que hemos Ido a buscar Al pastor Es el pastor Que ha venido A buscar A la oveja Que se ha perdido Tanto amor Dios al mundo Que le dio A su único hijo Para que todo El que crea En él Tenga la vida Eterna Por eso Y ojalá Dios así sea Así lo enseñamos En el seminario Aquí están los seminaristas Un grupo Y así lo hacemos Todos los días Meditemos el ángel Porque tiene que cambiar Nuestra vida Nuestro corazón Nuestra fe Y nuestra esperanza Renovarse Y junto con ellos La caridad Porque Dios Se ha hecho En Manuel Dios con nosotros Dios con nosotros Los judíos Tendrán su Mesías Pero no va a ser El Dios Que se encarna Los musulmanes Tienen la experiencia De Mahoma El gran profeta Pero hablar De que Alá Se hace hombre Y se hace uno Como ellos No El cristianismo Anuncia esta gran verdad Es Dios Que se ha encarnado Es Dios Que ha estado En medio de nosotros Es Dios Que ha muerto Y resucitado Por nosotros Y ese es el Cristo Vivo Que anuncia La iglesia Una santa Católica Y apostólica San Juan Lo va a decir Con unas palabras Impresionantes Aquello que hemos visto Aquello que hemos tocado Aquel con quien nosotros Hemos estado Eso Les comunicamos La iglesia Comunica Dios Que se ha hecho hombre Y ha hablado Con palabras humanas Del misterio De Dios Y del amor De Dios Por la humanidad María Le dice al ángel Como puede ser esto Si yo permanezco virgen Y el ángel Se lo explica muy bien El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y tenía que ser así Una concepción Prodigiosa Para que se notara Con el signo Que había anunciado Isaías A Acás Casi 750 años Antes Es aquí Que la Virgen Concebirá Y daros un hijo Para que el signo Hablara Del cumplimiento De las promesas Del Mesías Del Cristo Redentor Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El Santo Y aquí aparece Escrito Santo Con mayúscula Porque no está hablando De un santo más Sino que está hablando De Dios mismo El Santo Que van a ser de ti Será llamado Con mayúscula También Hijo de Dios Y nosotros Seremos Por el Hijo de Dios Se ha hecho hombre Hechos hijos Adoptivos de Dios Nosotros Hijo con minúscula Somos hijos Hijos de Dios Porque el Hijo de Dios Con mayúscula La palabra Se ha hecho Hombre como nosotros Se ha hecho Humano como nosotros Y el ángel Y el ángel Y el ángel le dice A la Virgen Y tú ten calma María Mira que tu parienta Tu prima Isabel A la que llamaban Estéril Y que estaba En la vejez Ha concebido Un hijo Porque este es el tiempo En que Dios está cumpliendo Sus promesas Y ya va en el sexto mes La que llamaban Estéril Porque no hay Nada imposible Para Dios No hay nada imposible Para Dios A veces A los cristianos Dudamos tanto En creer En los milagros De Jesús Y no El milagro Más impresionante Después de la resurrección Es sin duda alguna La encarnación De Dios Dios que ha entrado En el tiempo Y se ha hecho Uno como nosotros Ese es el milagro Más grande Dios Se ha hecho Uno como nosotros El eterno El que es Incontenible Por el universo Aquel que es El todopoderoso El que todo lo ve El que todo lo conoce Se ha hecho Humilde Pequeño Y ha nacido Del vientre purísimo De aquella que es Inmaculada Concepción Porque nada Es imposible Para Dios Hay gente Que niega Que Dios Puede intervenir En la historia De los hombres Nosotros creemos Que Dios Ha entrado A renovar Y a salvar Al hombre Haciéndose parte De la historia De la humanidad A tal punto De que si decimos Que hoy es 2021 Es porque Estamos contando El tiempo Desde ese acontecimiento En el que Cristo se encarna En el que Cristo se encarna Vino a dividir La historia En dos El antiguo testamento Y el nuevo testamento Antes de Cristo Después de Cristo Es la centralidad Del momento De la encarnación Que rezamos Y contemplamos Repito nuevamente Cuando rezamos El ángel Aquí en Radio Natividad Lo colocan Siempre a mediodía Y en las seis De la tarde Y en la mañana No sé si a las doce De la noche No me he dado cuenta Ojalá Dios lo puedan poner Porque el centro De la vida cristiana Además de la pascua De Cristo Es el misterio De la encarnación Dios que nos comunica La salvación El sí de María Que nos enseña A ser a nosotros También discípulos Siervos Esclavos del Señor Y la realidad Más hermosa Dios Ha puesto Su tienda En medio De nosotros El evangelista También nos dice Que El Señor Le dará El trono De David Hay una Genealogía Hay una De las doce Tribus Que Dios Escogió Para que de esa Tribu Naciera el Salvador Es la tribu De Judá Nuestro padre En la fe El patriarca Abraham Tuvo un hijo Que se llamó Isaac Isaac Tuvo un hijo Que se llamó Jacob 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 Tuvo Doce hijos ¿Cuántos tuvo? Doce Y de allí Vienen las doce Tribus del pueblo De Israel Jacob Jacob A Jacob Dios le cambiará El nombre Por el nombre De Israel Jacob Se llamará Entonces Israel El pueblo De Jacob Es el pueblo De Israel Y es el pueblo De las doce De las doce tribus Pero entre las doce Tribus Judá Uno de los hijos En el capítulo 49 Y ojalá Que lo puedan ver Y buscar Capítulo 49 Del libro Del Génesis Cuando Jacob Está dando La herencia Y las bendiciones Le da una bendición Especialísima A Judá Porque de la tribu De Judá Vendrá el Mesías El Salvador Y tú Judá León Cachorro de León Quien te despertará Está hablando De Cristo Del león De Judá Que es Cristo Jesús David Es también De la tribu De Judá David Es el sacerdote Y rey Y el descendiente Que perpetúa La descendencia De Judá Y de David Es Cristo Jesús El Mesías Por eso Jesús Nace En Belén La ciudad Del rey David Y por eso Jesús Pertenece A la tribu De Judá Y por eso José Es de la tribu De Judá Y la Virgen También es De la tribu De Judá Solo que se habían Ido A Nazaret A trabajar Y a vivir Allá Se cumple En este momento De la encarnación No solamente La salvación Para toda la creación Sino Las promesas Hechas Al patriarca Abraham A David Y a toda La tribu Que descendía De uno De los De los hijos De Jacob Que era La tribu De Judá La tribu De los judíos Y le dará El trono De David Su siervo Esto se une A uno De los estribillos Que cantamos En los gozos Llave De David Que abre Al desterrado ¿Quién es la llave? Cristo ¿Y por qué De David? Porque desciende De Judá Porque desciende De De David Y él es El cumplimiento De esa salvación Llave de David Que abre al desterrado ¿Y quiénes son Los desterrados? Los que vivimos Vivimos en este valle De lágrimas Decimos en la salve Desterrados hijos De Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Regio está hablando Del reino De los cielos Porque con el pecado De Eva Se cierran Las puertas Del paraíso Hay una pintura Hermosísima En la capilla Sixtina En el techo Hecha por Miguel Ángel Donde aparece La expulsión De Adán y Eva Por parte Del ángel De Dios Del ángel Del Señor Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas Puertas del cielo Del regio palacio Del palacio Del rey divino Sácanos Oh niño Con tu blanca mano Porque el verbo Que es Dios Se ha hecho hombre Un niño Pequeño Humilde Sencillo Sácanos Oh niño Con tu blanca mano La mano del hombre Estaba manchada Desde Adán y Eva Y especialmente Con el pecado de Caín De sangre Que mató Que mató Su hermano Las manos Que han vertido Sangre De sus hermanos Caín Que mata Abel Y su sangre Clama desde la tierra A Dios Así lo dice El génesis El génesis Lo que significa muy bien El será Él será llamado Jesús Tú le pondrás el nombre De Jesús Que significa El salvador Aprendamos Aprendamos de María A ser siervos Del Señor Aprendamos A alegrarnos Por la buena noticia De la salvación Que el arcángel Gabriel Le comunica a la Virgen Y sintámonos Dichosos Porque el verbo eterno De Dios Por quien todo Fue creado Y para quien todo Fue creado Ha puesto Su tienda Su morada En medio De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Nos ponemos de pie Presentemos queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Ahora se están acercando Hasta el altar Las personas Que van A hacer Las peticiones En nombre De la comunidad Reunida Por el Santo Padre Los obispos Y los demás pastores De la iglesia Para que Dios Estimule su trabajo Pastoral Con alegría y gozo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las familias Del mundo Para que el amor De Dios Se manifieste En sus hogares Y haga crecer El amor Y la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los gobernantes De Venezuela Para que se esfuercen En construir Una sociedad Con justicia Y progreso Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones De las vocaciones sacerdotales De las vocaciones sacerdotales Y religiosas Por los frutos Del trabajo pastoral Y apostólico Que están realizando Los seminaristas En las distintas comunidades Del Táchira Roguemos al Señor Pidamos por los gobernantes Pidamos por todas las familias Que el Espíritu Santo Les dé el ánimo Y la fortaleza De anunciar a Cristo Nuestro Salvador Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Roguemos al Señor Por los enfermos Por los necesitados Por los que buscan a Dios Para que el verbo de Dios Que se ha hecho hombre Como nosotros Les dé su consuelo Y su paz Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Y misericordia Las súplicas Que te dirigimos con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos Las ofrendas De pan y vino Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico Niño chiquitico Chiquitico y bello Dame un manojito De rubros cabellos Dame un manojito De rubros cabellos Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la mesa Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Están en la casa Esta era la casa Esta era la casa Que yo les decía Que al llegar a ella Las puertas se abrían Que al llegar a ella Las puertas se abrían Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Acepta Señor Acepta Señor el único sacrificio Que puede agradarte Y por nuestra participación En este sacramento Concédenos lo bien Que la fe nos invita a esperar Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo que hemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es gusto y necesario En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado aquel Que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia que Eva Nos arrebató Nos ha sido devuelta En María En ella madre De todos los hombres La maternidad Redimida del pecado Y de la muerte Se abre al don De la vida eterna Así donde había crecido El pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos Tu venida gloriosa Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Es el hoy la tierra Que están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Peregrina En la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Consolación San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos Hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Nos preparamos A la comunión Cantando el Cordero De Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para ser Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Custodio Y guarde Nuestras almas Para la vida Eterna Dijo el ángel a María Has hallado gracia Delante de Dios Vas a concebir Y a dar a luz Un hijo Y será llamado Hijo del Altísimo Los que van a convulgar Se acercan Y los que no Acompañamos con el canto Y la oración Hijo del Altísimo Hijo del Altísimo Hijo del Altísimo Gracias. Gracias. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura del Verger del Cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura del Verger del Cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Alma de Cristo, santificanos, cuerpo de Cristo, salvanos, sangre de Cristo, embriáganos, agua del costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos. Dentro de tus llagas, escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de tu muerte llaman, y mandanos a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos, amén. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Oremos. Protege, Señor, con tu poder a cuantos has alimentado con esta Eucaristía y haz que encuentren en este sacramento la fuente de la verdadera paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Dios les pague a todos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celeste, al princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celeste, a ti celeste, a ti celeste, a ti celeste, a princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.